En la mitología hindú, los astras son las armas sobrenaturales que usaban los dioses. El dios Indra tenía muchas armas. Una de ellas es lo que se conoce como la red de Indra. Y es lo que vamos a ver hoy. ¿Y qué hacía Indra con esa red? Según dicen las antiguas escrituras, con la red engañaba a los enemigos. Y gracias a ello, continúa la vida humana y la prosperidad en la tierra. En el Atarvaveda, uno de los Vedas, ya se dice que es el propio mundo lo que es la red de poder de Indra. Con ella salta sobre los enemigos para que no escapen del castigo. Posteriormente aparecen otras escrituras donde se desarrolla la idea de que esta red de Indra es como una metáfora. Y se dice que es como una red que está engarzada con joyas, que tienen la extraordinaria propiedad de reflejar el resto de las joyas. Y los reflejos contienen también todos los reflejos. Y así hasta el infinito. Todo lo que existe, todo lo que se pueda pensar, es una joya en la red de Indra. Es un concepto bastante interesante. Esta red de Indra nos recuerda a la humanidad. Y se dice que en cada nudo hay una piedra preciosa. Es decir, hay un ser humano. Y todo lo que vaya a hacer una persona se va a ver reflejado en los demás. Tanto positiva como negativamente. Los budistas utilizan la red de Indra para explicar el concepto de que todos los fenómenos que ocurren están interconectados. Y hay una escuela budista en China, la escuela Huayán, que quizá ha estado un poco influenciado por el taoísmo, que utiliza el ejemplo de la red de Indra para transmitir su idea de interpenetración. Donde se dice que todo se fusiona con todo de una manera perfecta. Cualquier fenómeno solo existe como una parte de un total. Y depende de esa red total. Esto me recuerda mucho a Krishnamurti cuando decía eso de yo sentía que estaba en todas las cosas y todas las cosas estaban en mí. O como decía Amma en el vídeo que hicimos hace un par de semanas, que cuando toca a un ser humano, ella siente que toca a toda la humanidad. Y esa humanidad tiene un alma, que es la suma de todas las almas. Según la relación que tengamos unos con otros, haremos que esa alma global sea de una manera o de otra. Esta idea de la red de Indra llegó hasta nosotros hace siglos, en la época védica. Pero quizás sea aquí, ahora, en esta época, cuando podamos verlo más claro. La web, que es de todos y nadie está excluido. Las redes sociales. La humanidad interracial que se está creando. Nos lleva hacia un destino de comunidad global. Y eso es algo que ya está aquí. No hay marcha atrás. Y ya es hora de hacerse responsable en conjunto. En el pasado se hicieron muchas revoluciones. Y hoy en día se pueden volver a hacer. Y más fácilmente. Muchos huyen de internet, de esa red de Indra. Porque piensan que usándola pueden ser observados por esos poderes que solo buscan dinero, que están permitiendo que el mundo se contamine, que mueran animales, que haya guerras, sufrimiento. Pero si nos escondemos, si permanecemos en nuestra cueva, si no participamos, nuestra luz apenas brillará en esa red de Indra. Así que tenemos que despertar. La psique del ser humano sabe perfectamente que se vive mejor con paz y armonía. Si dejamos que nuestra psique, nuestro alma, fluya normalmente, podremos crear una comunidad sin miedo. Todos nosotros somos dioses. Y tenemos un arma. Tenemos un arma sobrenatural poderosísima. Tenemos la red de Indra. Vamos a usarla bien para que brillen de verdad todas sus perlas. Todas las personas. Y voy a terminar repitiendo lo que dicen las antiguas escrituras. Decían que Indra usaba su red para engañar a los enemigos. Y gracias a ello continúa la vida humana y la prosperidad en la Tierra. Así que parece claro que vamos a tener que usar otra vez la red de Indra para poder seguir existiendo como humanidad. Todo está interconectado. Mi interés está conectado con el de alguien más. Nuestra supervivencia y nuestro futuro están vinculados. Por tanto, la destrucción de tu supuesto enemigo es en realidad la destrucción de ti mismo. Palabras del Dalai Lama.